Bienvenidos a este Salón de Trenos del Ayuntamiento de Ciudad Real. Para nuestros amigos coreanos que nos visitan hoy, quería un primero presentarles. Soy Manuela Nieto, director de la Ciencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y me acompaña mi compañero de equipo de gobierno, José Luis Herrera, profesor de Cultura y de Producción Económica de nuestra ciudad. Yo soy el director de la Ciencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Yo soy el director de la Ciencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y espero que disfrutéis en estos días de nuestros vecinos y vecinas y de su acogida en nuestra ciudad. Ciudad Real, como podréis comprobar en estos días que nos visitáis, es una ciudad cómoda, habitable y que además cuenta con unas importantes instalaciones definitivas, con buenas comunicaciones, con una oferta turística, como hoy podéis también comprobar, con el mercado que tenéis aquí, la Plata Mayor, buenos paráctes naturales, muy fecha de Ciudad Real y una oferta gastronómica, que espero que podáis disfrutar en estos días. Ciudad Real es en España y en España, y el director de la Ciencia del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Ciencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. con mucho potencial para el crecimiento de nuestra ciudad con facultades tan importantes como la facultad de química, industriales, caminos, derechos. Por lo tanto, visitar una ciudad con un enorme potencial de crecimiento contando con nuestra universidad, con los empresarios y con las comunicaciones de esta ciudad. En nombre de la alcaldesa Pilar Zamora y de toda la población municipal, también quiero agradecer en este acto la gran labor del maestro. Un vecino de Ciudad Real que pueda por un importante gimnasio y un referente, un impulso de la vida aquí en nuestra ciudad. Pilar Zamora, mi nombre, agradecer a nosotros y a nosotros mismos que nos ayudan a visitar a todos los 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 que nos ayudan a visitar. Como les he dicho, nos hemos recibido en el salón de plenos de este ayuntamiento de Ciudad Real, donde se toman las decisiones políticas más importantes de nuestra ciudad, para el desarrollo de nuestra ciudad. Un pleno democrático y donde brilla el diálogo y la participación democrática. Y también nos ayudan a conocer además, a todos los que nos ayudan a visitar a todos los que nos ayudan a la be mớias, a todas las personas que nos ayudan a participar de lağinazi, y que en contra de todos los que nos ayudan a visitar a todos los que nos ayudan a visitar… lo mejor en nuestro país. Llegaron, para nosotros, para este tipo de gobierno y para la ciudad real es muy importante las relaciones de esta ciudad con nuestra ciudad. Y esperamos que no sea la única visita. Esperando que esta primera toma de contacto sea un preámbulo y un inicio de largas relaciones entre vosotros y nosotros y que podamos tener un desarrollo común. Y que sea bueno para vosotros y para vosotros esta primera toma de contacto. Por último, quería regalaros en nombre de la alcaldesa y de la corporación municipal este libro institucional. Es un libro donde se recoge la historia de Ciudad Real con fotografías. Y para que lo vaya diciendo en estos días que nos visitáis. También, como nos hemos visto, quería ver que la relación de Corea del Sur por Ciudad Real ya se ha iniciado con la incorporación de estos dos jóvenes deportistas en el Club Deportivo de Ciudad Real. Y que juega con nosotros en el Club Deportivo de Ciudad Real. Y que el pasado fin de semana marcó su primer gol. Y también nos acompaña para que nosotras los medios de comunicación. que juega en el Club Deportivo de Ciudad Real. Espero que estéis bien abogados en nuestra ciudad y espero que podamos celebrar buenas victorias vuestras a nuestro equipo Deportivo. Gracias. 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 Trabajando, sí, de diputados, presidente de Diputación Xiu, y, bueno, conoce a ustedes, muy contento. Soy el presidente de Diputación Xiu, presidente de Diputación Xiu, y, bueno, conoce a ustedes, muy contento. Este señor tiene veces de diputación, diputado 3 veces, 3 veces, si aún. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.